El programa perteneciente al subsistema de seguridad y oportunidades de la Ceremia de Desarrollo Social en la región de Los Lagos busca que las familias superen su condición de extrema pobreza. Para ello se organizan en una estrategia de acompañamiento y provisión de recursos de apoyo que se adaptan a las características particulares de sus usuarios, lo cual dura 24 meses y considera 5 componentes, señala el Ceremia de Desarrollo en la región de Los Lagos Gonzalo Reyes. Es un programa en definitiva que busca mejorar la calidad de vida de familias vulnerables. Como les decía, son 840 familias que están ingresando en la provincia de Osorno. Aquí en la comuna de Osorno son más de 400 familias que están ingresando a este programa y en la región de Los Lagos son más de 3.000 familias que hoy día están accediendo a este programa. Este es un programa que tiene una duración de 24 meses y que entrega una serie de servicios, acciones y prestaciones sociales que van en directo beneficio de la familia. Existen tareas fundamentales del programa como el seguimiento y monitoreo de las prestaciones comprometidas a los usuarios y la evaluación final de los resultados obtenidos, considerando las metas de la persona y los objetivos de sus emprendimientos. Bueno, para mí me ha servido un montón porque me han ayudado mucho más en mi autoestima, en ver mis capacidades que tengo para salir adelante porque estoy a cargo de tres nietos, más mi hija que está estudiando en el Santo Tomás. Y bueno, ha sido una ayuda fundamental en todo el emprendimiento que estoy haciendo ahora. que se trata de que yo estoy realizando una capacitación con piedras calientes porque quiero instalarme en mi hogar y poner un local donde yo pueda dar este servicio de masaje con piedras calientes que va en parte del estrés, más de sanación. Sí, pues bueno, me gané proyectos de la CONADI y voy a trabajar lo que es para cumpleaños, tarjetas navideñas y eso. ¿Con manualidades? Sí, con manualidades. Ya. Así que orgullosa porque uno no tiene los medios como para comprar esas maquinarias porque son caras y que a uno se las regalen emocionantes. ¿El proyecto de cuánto es? Es de 500.000 pesos me dieron. ¿Y te vas a ocupar máquinas de impresión? Sí, ya las tengo ya, de impresión, notebook y ahora materiales, por ejemplo, tinta y los materiales para hacer las tarjetas. Así que ahí estamos esperando. ¿Cuándo vas a vender? Bueno, primeramente mi casa ya ha pedido por Facebook, Whatsapp, a lo que se venga. Se destaca el acompañamiento psicosocial, cuyo objetivo es apoyar a los beneficiarios en la identificación, desarrollo y fortalecimiento de los recursos y capacidades que le permitan mejorar sus condiciones de vida.